Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro recetario donde vamos a hacer 3 recetas con 300 pesos y el invitado de esta semana es la carne molida. En nuestra primera receta lo vamos a transformar en un ragú, en la segunda vamos a hacer unas milanesas y para terminar unos kebabs, así que no te lo puedes perder. Llegamos a la primera receta de este recetario con 300 pesos, donde el invitado de esta semana es la carne molida. En nuestra primera receta que es un ragú, vamos a necesitar 400 gramos de carne molida, aparte tengo 200 gramos de espagueti ya cocido, le puse un poquito de aceite para que no se pegara, un cuarto de cebolla blanca finamente fileteada o cortada, un bastoncito de apio también finamente picado, una pieza pequeña de zanahoria finamente picada, una taza de puré de jitomate, aparte tengo un poco de orégano y unas hojitas de albahaca. Obviamente como extras tenemos sal, pimienta, aceite. Entonces lo primero que vamos a hacer es que en esta olla la vamos a poner a una buena temperatura y con un poco de aceite vegetal vamos a cubrir el fondo. Ahora sí, ya que tenemos el aceite ahí, vamos a comenzar a agregar la cebolla. En este punto vamos a agregar un poquito de sal y le vamos a dar unos minutitos para que empiece a agarrar ese color doradito. Justo en este punto vamos a incorporar la carne molida y vamos a procurar que quede muy bien separada para que tengamos como un picadillo fino. Vamos a agregar un poquito más de sal y le vamos a dar otros minutitos para que se selle perfectamente. Cuando nuestra carne esté un poquito sellada pero sin estar totalmente cocida, ahí es cuando vamos a incorporar el apio y la zanahoria. Mezclamos bien, agregamos un poquito de pimienta y apenas pasados unos minutos vamos a incorporar el jitomate. También vamos a agregar un poco de orégano. Le vamos a dar una probadita para ver si le hace falta un poco más de sal. Le hace falta un poquito de sal. Y ahora sí tapamos y dejamos a fuego medio por más o menos unos 5 minutos y por último le agregaremos las hojitas de albahaca. Nuestro ragú ya empieza a tomar más forma, de hecho ya está casi listo y lo último que vamos a hacer es agregar un par de hojitas de albahaca nada más para que se infusione un poco con su aroma. Apagamos y ahora sí vamos a servir. Vamos a poner un poco de pasta al centro y con nuestro ragú le vamos a servir un poco encima. Vamos a poner una última hojita encima de albahaca para que esté un rácito fresco. Y así llegamos al final de nuestro primer platillo de este recetario con 300 pesos donde el invitado de honor es la carne molida. Realmente es muy sencillo hacer este delicioso platillo que es el ragú pero si te gustó este por favor no pierdas detalle de la segunda receta que está igual de delicioso. Amigos, llegamos a nuestra segunda receta de este recetario con 300 pesos donde el invitado de honor de esta semana es la carne molida. Vamos a hacer unas milanesas fuera de lo común así que te voy a platicar los ingredientes. Tenemos 400 gramos de carne molida, cantidad suficiente de pan molido, dos cucharadas de mostaza tipo americano, cebolla en polvo, esto es una cucharada, una pieza de huevo y unas hojitas de perejil que ahorita voy a picar. Obviamente como extras tenemos sal, pimienta y un poquito de aceite. Esto está muy muy sencillo así que lo primero que vamos a hacer es agregar la mostaza, vamos a poner la mitad, lo probamos y vemos qué tal sabe. La cebolla en polvo, aquí vamos a agregar un poco de sal, un toque de pimienta e incorporamos. Cuando hayamos terminado de incorporar muy bien el polvo de cebolla, la mostaza, sal y pimienta, vamos a empezar a agregar poco a poco pan y esto básicamente es para ver el espesor que necesitemos. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro huevo, lo vamos a batir, agregamos un poquito. Ahí está. Y ya para este punto podemos ponernos los guantes o hacerlo a manita pelona, como ustedes gusten. Y aquí yo siento que le hace falta un poco más de pan molido, entonces le ponemos un poquito más. Y ya lo último que nos falta sería picar un poco de perejil. Ahora sí nos vamos a volver a poner los guantes, le vamos a incorporar muy bien el perejil. Y en este sartén que tenemos aquí, que ya está empezando a calentarse, vamos a agregar un poco de aceite vegetal. Vamos a empezar a formar unas bolitas, como si fuéramos a hacer albóndigas o hamburguesas, pero las vamos a aplanar. Ya que nuestro sartén y nuestro aceite estén muy calientes, los vamos a poner literal a que se hace. Y así me voy a seguir con el resto de la carne. Ya terminé de asar todas nuestras milanesitas, entonces ya solo nos queda acompañar con algunos jitomatitos o alguna ensalada, pepinos, como ustedes quieran. ¡Y listo! Ya tenemos nuestra segunda receta de este recetario con 300 pesos, donde el invitado de esta semana es la carne molida. Estas son unas deliciosas milanesas que están súper sencillas de hacer y si esta receta te gustó y la anterior también, la última está deliciosa. Así que vamos a verla. Amigos, llegamos a la tercera receta de este recetario con 300 pesos, donde el invitado de esta semana es la carne molida. Para nuestra tercera receta, que son unos kebabs, vamos a necesitar 400 gramos de carne molida, una cucharada de canela en polvo, una cucharada y media de paprika, media cucharadita de comino en polvo, una pieza de huevo, un poco de pan molido al gusto o en cantidad necesaria y para terminar unas hojitas de cilantro. Entonces, más o menos va a ser lo mismo que en la receta anterior a nuestra carne molida le vamos a agregar la canela, la mitad de la paprika y vamos viendo qué tal sabe, e igual con el comino, la mitad. Acuérdense también de agregar sal y pimienta. Ya que terminamos de incorporar las especias, vamos a batir el huevito. Aquí en este caso necesitamos que esté un poco más húmedo, así que sí le vamos a agregar el huevo completo. Y al mismo tiempo vamos a agregar un poco de pan molido. Ya estuvimos amasando, por así decirlo, la carne, ya está muy parejita, y vamos a picar finamente un poco de cilantro. También lo puedes sustituir por hojas de hierbabuena, le darán un sabor un poco más dulce, pero igual de fresco. Entonces, se lo agregamos aquí. Nos volvemos a poner nuestros guantes para darle la última incorporada y empezar a formar nuestros kebabs. Esto lo vamos a hacer en estos palitos de bambú. Vamos a agarrar una bolita de carne, como que vamos a hacer un ovalito y ahora vamos a meter nuestro palito. Y así me voy a seguir con toda la carne y estamos a un paso de terminar. Ya terminé de hacer nuestros kebabs y se ven más o menos así. Ahora sí los vamos a llevar a freír. Ya terminamos de freír nuestros kebabs. Este lamentablemente ha perdido su palito, pero no hay ningún problema. Está igualmente delicioso. Amigos, llegamos al final de este recetario donde hicimos tres recetas con 300 pesos y el invitado de esta semana fue la carne molida. En nuestra primera receta hicimos este delicioso ragú acompañado de un poco de espagueti que está delicioso. En nuestra segunda receta estas deliciosas milanesas con un poquito de perejil y acompañado con jitomatito que está de 10. Y para terminar, estos sencillísimos kebabs que de verdad te sorprenderás lo fácil que son y lo puedes acompañar con un poquito de lechuga, un poquito de pan pita, lo que tú quieras. Espero que te haya gustado. Sobre todo, recuerda que si hay algún ingrediente o platillo que quieras que nosotros hagamos para ti, lo hacemos con todo el gusto. Por ejemplo, este platillo o este recetario fue inspirado por Sofi que nos escribió, nos comentó. Así que ustedes hagan lo mismo y aquí estamos para complacernos. Yo soy Ale y nos vemos en el siguiente recetario. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!